Ya saben que soy mexicano y ya saben que me gusta mucho promocionar las series creadas en mi país. Dejando de lado el patriotismo y ese tipo de cosas, siempre me ha interesado el arte secuencial hecho en México por curiosidad de conocer qué obras pueden salir del imaginario de autores compatriotas. En algunos casos me sorprenden mucho y en otras solamente me decepcionan. Pero en la mayoría de los casos me dejan un buen sabor de boca. Este por ejemplo es uno de esos casos. Hoy hablaremos de Turbo Desafiante, una obra creada por Dono Sánchez Almara publicada originalmente por internet por aquel ya lejano 2010 como una novela gráfica interactiva, tanto en inglés como en español. De nueva cuenta como tal fue el caso de la anterior obra reseñada, o sea Anomaldas del Yermo, también tuve la oportunidad de leer la versión impresa de la editorial Ficción Narradores y de igual forma también en inglés. Tengo una mala suerte para poder encontrar buenas historias en español, la verdad, pero aún y que no la leía en mi idioma nativo termine disfrutándola mucho. Según la propia descripción de la página oficial de Ficción Narradores, esta es una novela gráfica de acción y aventuras dentro del subgénero de fantasía contemporánea, que combina efectivamente diversos estilos narrativos y visuales, así como conceptos y mitos, incluyendo elementos mitológicos propios de las culturas originarias de México, dando así como resultado una particular comogonía en la cual nuestro agitado mundo, el ser humano, la imaginación y los sueños son el eje central sobre el que gira la historia. Desarrollada dentro de una estética que combina elementos de diversas corrientes dentro del arte secuencial y ubicada principalmente en una ciudad de Monterrey tenuemente alternativa y algo distópica, esta historia abordada desde la perspectiva de Lucas, el personaje principal, a través del destino, la dualidad y la amistad como temas angulares. Esta es una historia en la que puedes identificarte con el personaje principal, ya que es un típico chico un tanto ñoño y hasta fanático de Nirvana al parecer, básicamente el estereotipo adolescente de hoy en día, tiene sus propios crushes y sus problemas no tan problemáticos para los que vivimos en el mundo adulto, pero sí que vive un cambio radical en su vida, luego de intercambiar una breve conversación con la chica de sus sueños, aquella a la que siempre estalquea en el metro, luego de tener que lidiar con una salida al circo y un montón de cosas extrañas que no termina de explicarse, finalmente tenemos una historia muy entretenida y llena de acción por todos lados, además de contar con algunos elementos de la sociedad mexicana actual, algo que agradezco mucho en lo personal porque a estas alturas con los cómics tanto de Marvel como de DC comenzaba a identificarme más al estilo de vida estadounidense que al propio sin afán de ser malinchista. Los dibujos en esta ocasión, dando mi más sincera opinión, no tienen nada fuera de lo común o relevante, no nos tiene trazos muy simples y muy parecidos a muchas obras de acción de hoy en día, con algunos rastros del estilo artístico de muchos ilustradores mexicanos, ya saben a qué me refiero porque lo he dicho en un sinfín de ocasiones, pero al fin de cuentas no es nada malo, Sánchez supo manejar los colores y el diseño de algunos personajes es muy interesante además del colorido, el diseño de Lucas por ejemplo es más parecido a un rockero que a un salvador del día, pero entiendo el por qué decidió darle ese aspecto, como dije para mí no es nada sobresaliente pero aún así admiro el trabajo de Dono Sánchez porque tuvo la capacidad de incluir muy bien el reflejo de su ciudad de origen, en este caso Monterrey y sentir verdaderamente que la historia se desarrolla ahí y no en una ciudad cualquiera, pero bueno eso es todo por ahora así que yo los dejo con mi veredicto final, el cual es... Turbo desafiante es una propuesta muy interesante y un cómic que recomiendo mucho aunque si dejo algo a la objetividad, a como he dicho no hay nada fuera de lo normal, en el buen sentido de la palabra, pero realmente es algo que puede ser disfrutable, como para leerse en un viaje en metro a la escuela o en un rato libre que tengas durante tu hora de comida en el trabajo, es una de esas series que podemos calificar de palomera, al final si las disfrutas es porque realmente es entretenida. Y bien eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regalanos un like si el video te gustó, coméntanos acá abajo de qué otra historia te gustaría que habláramos y comparte este video con tus amigos frikis. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la ciudad de Monterrey.